Hola mi gente linda, te invito a que veas todos los videos que tenemos para ti, al igual que este tenemos santurios, tenemos coronas de cristo, tenemos violetas, orquídeas y muchas plantitas para que tepas sus cuidados, sus atenciones y puedas tenerlos siempre llenos de flor y muy hermosos. Hola gente bonita, bienvenidos nuevamente a un video más, hoy en el que vamos a estar viendo todo sobre la cosecha de las semillitas de corona de cristo. Bueno, cuando empezamos a semillar, nuestra flor va a tener un esfuerzo extra por estar dándonos semilla, eso quiere decir que nuestras flores no nos van a crecer tanto y nos van a lucir tanto, porque la plantita toda su fuerza la está llevando a tener semillas. Entonces, lo primero que vamos a tener en cuenta, que si queremos sacar semilla, vamos a sacrificar un poquito la belleza de nuestras flores, porque las florecitas se la van a pasar echando toda, toda esa fuerza para que sus semillas se cuajen y se queden muy sanitas en la flor. Entonces, por ese motivo, cuando tengamos semillitas, lo que vamos a hacer es abonarlas para que tengan fuerza nuestras semillitas. Ya que así vamos a sacar una semilla de mejor calidad, más fuerte y más resistente. Y si vemos que nuestra semillita ya empieza a brotar, es mejor en ese tiempo empezar a abonarlas. Y así vamos a tener nuestra flor, muy bonita también. Pero ya nuestra semillita empezándose a cuajar. Estos ramitos florales, cuando no tienen semilla, es una flor enorme, muy grande, pero como ahorita está cuajando toda la semillita, nuestra flor va a sufrir un poquito porque se nos va a quedar chiquita. Pero nada más es porque está sacando semilla. Si tú no las quieres polinizar, tu flor va a seguir grande. Pero en esta ocasión, nosotros la polinizamos manualmente para mezclar colores y para obtener semillas. Por eso es por lo que les digo, que cuando eso pasa, la plantita de corona de Cristo, manda toda su energía a sacar sus semillas. Entonces es cuando la vamos a poder ayudar con una buena abonada. Debido a que esto hará que no sufra tanto y que tenga nutrientes suficientes para sacar sus semillas y para darnos una flor muy bonita. Siempre cuando va a darnos semillita, nuestra florecita sí sufre. Se queda chiquita. Pero la ventaja es que nos va a dar una hermosa semilla que nos va a traer plantas nuevas. La forma de recolectarla es muy sencilla. Si no quieres poner mallitas, simplemente la podemos ir recolectando cuando está hinchadita. Aunque no esté completamente madura, ella sola terminará su madurez en el recipiente donde la pongas. La gente bonita, qué pequeñita florecita me quedó. Porque estas no las abonamos. Y todos los nutrientes se fueron a sacar esas semillitas. Pero lo que falló es la floración. Quedó muy chiquita. Ya cuando vemos así nuestra semilla, ya la podemos recolectar. La podemos tronar de la vaina y ya sembrar directamente. Esta semilla, en tres a cinco días, ya está sacando una nueva plantita de corona de Cristo. Cuando la vemos así, que ya está sobresaliendo de la flor, ya la vamos a poder recolectar y directamente sembrar o almacenar para que se seque más. Esta ya está completamente lista para sembrar. Ya nomás, ya nomás la vamos a sacar de esta vaina y ya lista. La podemos poner directamente. La podemos poner directamente. O almacenar para la siembra. Ya cuando la vayamos a sembrar, tenemos que tomar en cuenta, nada más, ponerla pura semillita. Porque si pones la vaina, la vaina en donde viene protegida la semilla, puede producir hongo. Por eso siempre, quitamos toda, toda, toda esa vaina y dejamos la pura semilla para meterla a las charolas. Nunca es recomendable meter la vaina porque la vaina puede producir mucho hongo. Al pudrirse esa vainita, produce un hongo que te puede acabar toda la semillita que pusiste. Entonces, nada más vamos a sacar la pura semilla y eso es lo que vamos a sembrar. Mira gente bonita, esta es la vainita en donde venía protegida la semilla. Todo esto lo vamos a tirar porque va a producir hongo si lo metemos en las charolas a sembrar. Entonces eso lo tiramos. Mira gente linda, esta sí es la que vamos a sembrar. Nada más, la pura semillita. Y esta ya la vamos a poner directamente en las charolas o la puedes guardar, almacenar en un lugar donde esté fresco. Yo en esta ocasión las voy a dejar, simplemente las dejamos caer en una de las charolas. Y ya solitas van a empezar a brotar. Si tú son tus primeras semillas, las puedes poner en una charola limpia en donde no tenga ninguna otra coronita ya con otro tamaño más grande. Sino que todas sean del mismo tamaño para que vayas controlando el tiempo de cada una de tus coronitas de semillas. Si tú no las quieres plantar, luego, luego, las puedes poner en unas bolsitas de malla como esta que tenemos aquí. Las tenemos de reserva guardando en estas bolsitas de malla donde les entra aire y se pueden secar perfectamente. Y así tú las puedes guardar y las puedes sembrar cuando tú quieras. Nosotros las colgamos en donde esté fresco y donde no les dé el sol directo. Bueno gente linda, espero te sirvan los consejos sobre las semillitas de corona de Cristo. Y puedas llegar a tener muchísimas coronas de Cristo a través de sus semillitas. Hasta la próxima.